Y aquí en Noticias Capital estamos en modo pedagogía electoral, envíenos sus preguntas o videos a nuestra línea de WhatsApp 310-263-0927 o a través de las redes sociales con el numeral Más Votos, Más Democracia. Desde la localidad de Teusaquillo nos formulan la siguiente pregunta. ¿Qué me entregará el jurado de votación el 13 de marzo cuando vaya a elegir Congreso? Nos responden nuestros amigos de la Universidad Javeriana, Alberto Ortega, quién nos hace este planteamiento y también unos consejos adicionales para ese 13 de marzo. Cuando vayas a votar este 13 de marzo, el jurado electoral debe darte dos tarjetones, uno para la Cámara de Representantes y otro para el Senado. De esta manera tú puedes votar bien sea por el partido si es de lista cerrada o por el partido de representantes si es de lista abierta. Y relaciones...